¡Suscríbete al canal! Amigas y amigos del programa A8 Columnas, bienvenidos y bienvenidas. De nuevo nos visitan el programa A8 Columnas, la psiquiatra de Venezuela, la psiquiatra de moda en Venezuela. Está por todas partes esta cristiana, yo hice valer los derechos prioritarios que tiene el programa A8 Columnas para entrevistarla. Mire que esta mujer le ha dado duro y está lejos. Me contaron y como me contaron te lo cuento, dije que fue contratada por Telemundo. Estoy en una colaboración con un nuevo proyecto que tienen que se llama En Casa con Telemundo y yo soy uno de los profesionales que los va a apoyar con los temas de salud mental. Eso me los van a dejar todos a mí. Así que yo voy a ayudar desde mi casa, voy a ayudar a los televidentes de Telemundo Internacional desde Maracaibo para el mundo. Pero imagínense, esa maracucha pues para el mundo, mosca con esos mexicanos, mire que esta es Zuliana. Bueno, te presento a Rafael Ángel Andrés Galicia, mi hijo mayor, mi primogénito y como te lo dije en privado, yo lo digo públicamente. Es mi premio nacional de periodismo, mi premio público. Adelante Rafael Ángel Andrés. Bienvenidos a un nuevo programa A8 Columnas. Está con nosotros, ya la vieron, ya la escucharon. Vamos a conversar sobre salud, sobre todo en estos tiempos muy importantes, en tiempos de pandemia, la salud mental. Un tema que ha vuelto y que ha estado, digamos, yo digo con más fuerza, tocado con más fuerza y mayor profesionalismo para la gente en estos tiempos donde estamos todos encerrados en casa, ya desde hace unos cuantos meses, y queremos conocer, digamos, la parte científica profesional de la salud mental en estos tiempos de pandemia. Vamos a comenzar con la médico-psiquiatra Zuliana Aiskel Machado, que ya la están viendo en las pantallas. Primero, les quiero agradecer a todas las personas que se han suscrito al canal YouTube, también que nos han saludado a través de Facebook y a través de Instagram, donde tenemos este espacio, o este nuevo y renovado espacio a 8 columnas. Bien, sin más, vamos a darle la bienvenida a la doctora Aiskel Machado al programa A8 Columnas. Doctora, bienvenida y muchas gracias por estos minutos con nosotros. Ay, muchísimas gracias a Rafael Ángel y también a Rafael Simón, porque entonces aquí tenemos dos Rafael, dos Galicia, desde dos ciudades distintas, y yo contenta de volver a estar cerca de ustedes, de tu papá, que ya una vez lo tuve en mi casa, y fue encantador la entrevista que tuvimos. Entonces, me gusta que me permita llegar a sus usuarios, a sus seguidores, para romper esa brecha que hay entre la salud mental y el ciudadano, y esa es una meta que tengo, por eso es que estoy así activa y dispuesta siempre a abrir los canales de comunicación para la salud mental. Así es. Bueno, Aiskel, desde aquel momento en que conversamos, hablamos sobre el impacto que tiene en la familia venezolana y en el venezolano en líneas generales, el tema de la migración, fue como una consulta abierta, actuó más el papá que el periodista, todavía duramente abatido por la ausencia de sus dos primeros hijos no tenerlo. Y recuerdo, Rafael Ángel, yo le decía, bueno, yo entro al cuarto y veo camas vacías, hice un artículo denominado camas vacías. Entonces, este que está ahí en pantalla me dijo, lo que pasa papi, es que tú cuando entras al cuarto, no quieres ver camas, quieres ver unas cunas. Bueno, será pues, pero ya verás cuando a ti te toques ser papá, cómo es la cosa. Ahora nos ocupa, Aiskel, un tema todavía, todavía más sorprendente para el venezolano. No habíamos vivido, por lo menos mi generación, estoy seguro que la tuya tampoco, y mucho menos la de Rafael Ángel, haber vivido este tema de la pandemia. La pandemia es un, es algo totalmente nuevo para los venezolanos. Pero además de nuevo, yo diría esta frase, Aiskel, desconcertante, desconcertante, muy desconcertante. Ese desconcierto, ese no saber qué hacer con esta pandemia, haría suponer que el venezolano, que el ciudadano requiere de ayuda psicológica, ayuda psiquiátrica, para tratar de soportar las características de una pandemia que, entre otras, encabeza la cuarentena. Así que, quisiera una primera reflexión por ahí y comenzáramos la entrevista por ahí. Yo no hallo que acomodar ya en la casa, no hallo que limpiar. Baño a Bob y Alberto, lo bañaba una vez a la semana y ahora lo baño tres veces a limitar cuando me ve con la caja para bañar, lo sale corriendo. Y me van a bañar otra vez. Entonces, ¿cuál es el impacto que piensas tú, ha tenido en la psiquis del venezolano esta pandemia? Sí, bueno, lo he dicho muchas veces en mis redes, ¿no? Y sonará como trillado, pero el tema de la incertidumbre. Es decir, no saber que un día te digan, epa, ya no. No puedes hacer lo que planeas todos los días. Tu rutina, hay que darle un stop a tu rutina. Eso desestabiliza emocionalmente cualquier psiqui, cualquiera de las psiquis hasta del más preparado. Es decir, que no te permitan realizar lo que tienes planeado, lo que habías planeado para tu vida. Y muchas veces estamos hablando de que eso que planeo, es decir, mi trabajo, es lo que me permite comer cada día. Entonces, se conjugan allí problemas sanitarios. Y problemas socioeconómicos. O sea, tenemos un problema médico, social y económico. Sumamente serio. La pandemia ha hecho que los países que no tienen una solución, nos pongan en cuarentena como medida de prevención. Es la única forma de prevenir, es evitando el contacto persona a persona. Entonces, eso nos hace, nos resume a un solo lugar. La casa de cada quien. Nuestra casa. Al que le tocó estar en la casa. Porque hay quien le tocó estar en un viaje y resulta que se quedó varado. Dios. De turista en otro lugar. Otra situación difícil. ¿Qué te da? Te da miedo. Te da rabia. Te da frustración. Como digo, el tema de la incertidumbre. ¿Y cuándo me puedo devolver a mi casa? ¿Y cuándo van a abrir las fronteras? ¿Y cuándo van a haber vuelos otra vez? Aquellas otras personas que están peor que nosotros. Porque yo digo que nosotros, aunque sea, estamos resguardados en nuestros hogares. Pero aquella que quedó fuera, que quedó en una frontera, pues la situación es aún más catastrófica. Este es el verdadero trauma. Este es el verdadero caos. ¿Y qué hace la mente cuando se encuentra con esto? Ella es malcriada. Así que primero se molesta y se opone al cambio. Entonces se te quitan las ganas de hacer cosas y eso es más o menos le podríamos llamar dentro del DSM, que es el Manual Diagnóstico de Enfermedades Mentales para Estados Unidos y el CIE, que es para Europa. Y hablamos de lo que es el estrés agudo. Más que estrés postraumático, ¿sabes? Estrés postraumático es como que pasen seis meses y yo empiece a presentar síntomas que nunca presenté cuando viví el tiempo de la pandemia. En este momento, muchos de nosotros vamos a padecer síntomas del estrés agudo, que es cuando el individuo se enfrenta con el caos, con una catástrofe, puede ser un huracán, puede ser un terremoto. En este momento, lo que menos imaginamos, una pandemia. Y para los que no estamos preparados mentalmente, en este caso, una pandemia. ¿Cuáles serían, doctora, algunos síntomas comunes de este estrés agudo? Bueno, la rabia, lo dije antes, rabia, miedo, frustración, desmotivación, no tienes ganas de hacer nada. La rabia, angustia, porque son síntomas mixtos de depresión y de ansiedad. Entonces, algunas personas tienen un núcleo, digamos que nosotros tenemos como una raíz, una tendencia. Hay personas que tienen una tendencia que en sus crisis desarrollan síntomas o el trastorno de ansiedad. Y otras personas, en sus crisis o momentos difíciles o momentos adversos de su vida, tienden más a la depresión o a síntomas depresivos. Entonces, pero este momento, que es improvisto, que fue de repente, entonces nos podemos presentar mixtos, tanto síntomas depresivos como síntomas ansiosos. Tengo esto y tengo aquello, tengo todo. No duermo, no como, tengo miedo y además lloro. O sea, la mezcla de ambos trastornos. Y eso me pone improductivo, porque siempre me hacen una pregunta, y es que, doctora, ¿cómo saber que lo que tengo amerita atención psiquiátrica? O que simplemente puedo yo misma, desde mi casa, utilizar alguna técnica para ayudarme, a calmarme o a recobrar mi estabilidad emocional. Entonces yo, la respuesta oficial mía, es que cuando nos comenzamos a dar cuenta que hay un deterioro significativo en mi rendimiento, en mi rendimiento académico, si soy un estudiante, en mi rendimiento laboral, en mi rendimiento, en mis relaciones humanas, en mi casa, con mis amigos, con el resto de mi familia. Entonces allí es cuando digo, bueno, tengo este deterioro, no he podido hacer nada para ayudarme yo misma, me leí un libro y no me sirvió, me puse a hacer yoga y no me sirvió. Entonces necesito buscar ayuda especializada, o sea, necesito un psiquiatra, o un terapeuta, o un médico, o psicólogo. Bueno, esto que nos presentan es que él requiere, requiere de tratamiento, requiere de una supervisión médica especializada, con psiquiatras, con psicólogos. ¿Cómo llegar a tantas personas que puedan estar viviendo este estrés, lo llamaste estrés traumático? Y estrés agudo. Y el estrés agudo. Porque, por ejemplo, hay profesiones que en esta situación de pandemia tienen más o menos, digamos, por vía de sección, la posibilidad de estar más o menos en el mismo ritmo. ¿La de nosotros tres? La de nosotros tres, por ejemplo. Yo voy a la rueda de prensa del gobernador, me dio salgo más o menos, tengo un tapabocas que parece la máscara de Pac-Man. Es una cosa horrible. Ahora bien, aquellos que no, que no tienen, que tienen esas restricciones, piensas tú, deberían acudir al psiquiatra. En este caso sería vía online. Entiendo que tú desde hace bastante tiempo ofreces consultas vía online. Sí, yo, ya yo tengo mucho tiempo, ¿no? Quizás como desde el 2012 yo tengo la atención, la telemedicina, ¿no? Que es la atención online, porque comenzaba como los pacientes a irse del país y seguían diciéndome, doctora, esa fue una necesidad que creó esa posibilidad de tener yo una consulta virtual. Entonces, claro, para mí, para mis pacientes es muy normal que sigamos con esa atención online. Por supuesto, en mi ciudad la gente quiere, hasta yo, tú quieres ver. Me gusta más la entrevista que me hiciste cuando viniste a mi casa. Pero esta es una posibilidad que nos permite continuar en la vida. Y más o menos eso es lo que yo le digo a los pacientes. ¿Qué le digo? Que necesitamos, es decir, con las herramientas que tengamos, no podemos permitir que la adversidad nos aleje de nuestro camino o de nuestras metas. Eso significa que yo, con lo que tengo, debo continuar. Entonces, si en este momento no puedo ir a abrazar, a besarte, pero yo puedo llamarte y hacerte una videollamada y ahí te veo, y lo decíamos con los papás o con las familias que tienen personas fuera del país, utiliza la vía que tienes al alcance para estar cerca de tu papá, de tu hijo, de tu familiar. Yo, en estos días, una paciente que está en Argentina, me decía, ella está muy estresada. Entonces, le pidió a la mamá que ella se metiera en el grupo de la universidad por ella y que la mamá le dijera las tareas, que no le diga todo lo que está pasando porque está muy estresada. Entonces, la mamá y ella, imagínate, tienen que hablar todos los días. Claro. O sea, mira la relación, están lejos, pero ahora están cerca. Porque la mamá está en el grupo y yo, para no irme tan lejos, las tareas de mi hija de sexto grado nos las da la nieta de la maestra. Porque la nieta es la que le organizó todo a su abuela y ella es la que nos pasa las tareas, ella recibe las tareas. Entonces, mira este otro tipo de vinculación que se hizo, que hay dos generaciones intentando sobrevivir. Pero allí van a sobrevivir y van a salir fortalecidos porque el vínculo de esa abuela y de esa nieta o de ustedes dos o de mi paciente y su mamá se refuerza a través de estas únicas vías que por el momento son las que tenemos. ¿Qué le digo yo a la gente? No piensen en el futuro lejano. Pensemos en un futuro cercano. Nos planifiquemos el día a día, planifiquemos la semana, lo que podemos planificar. Como los papás de los niños con cáncer. Por favor, no te pongas a pensar que no vas a ver a tu hija casarse, que no vas a ver los nietos de tu hija. Ponte a pensar que hoy no tiene fiebre, ponte a pensar que hoy no tiene dolor, que hoy quiere jugar, que hoy se levantó para arreglar su cama. Y ese día a día te permite continuar. La mente es muy noble y es contagiosa. Si yo estoy con gente que está muy alegre, se me pega algo de esa alegría. Así sea una gruñona, una sonrisita me sacan. Pero si yo estoy con gente amargada, entonces la amargura me la contagian también. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Llenarnos de pensamientos positivos en medio de la adversidad. Y ahí se adelanta a mi pregunta, doctora. Le iba a preguntar sobre cuáles son esos consejos o, digamos, qué órdenes se les puede dar al cerebro en medio de toda esta situación para tratar de lograr, digamos, olvidar por un momento todos los problemas que estemos pasando. Y, por ejemplo, en el caso de Venezuela, sumar todos los problemas sociales. Más, una pandemia evidentemente va a resultar en un estrés constante. Ahora, ¿qué orden, qué directriz le podemos dar al cerebro para que nos ayude a calmarnos y a tratar de mejorar la situación en la que estamos viviendo? Porque si no es fácil una pandemia en un país normal, imagínese una pandemia en un país con problemas sociales y económicos. Exacto. Bueno, en algún punto podría pensar, no tengo un estudio, no he hecho un estudio todavía de lo que voy a decir, digamos que sería una hipótesis, pero posiblemente nosotros estemos más preparados que otros países o que otras personas. Porque como ya hay una cosa que se llama desensibilización sistemática. Esa es una, hoy en día es una técnica cognitivo-conductual para el tratamiento de las fobias, sobre todo. Y entonces, esa técnica consiste en que, para ponerte un ejemplo clásico, es el ejemplo del niño que va a la playa por primera vez y le da miedo acercarse al mar. Pero la mamá, durante todo el día, va a estar intentando acercarlo. Y él va a tocar el agua y se va a devolver al lugar seguro que es en los brazos de su madre. Y al cabo de unas horas va a jugar más en la orilla. Y ya al final del día, él va a meterse a la playa con su mamá, pero ya no le va a tener el miedo que le tuvo cuando llegó. Y cada día que vaya, le va a tener menos miedo hasta que se lo pierda. Eso se llama desensibilización de ese miedo sistemáticamente. Nosotros, que estamos en un país donde hemos estado sufriendo toda esta problemática política, social y económica, nos ha preparado un poco para vivir en este día a día, en esta dificultad. Hay una diferencia entre aquel año, marzo del año pasado, donde se nos fue la luz en algunos sectores hasta por 11 días, que era que al menos nos podíamos reunir. Entonces, mis hijas cuando cuentan eso, ellas dicen, nosotros sentíamos que estábamos en la playa, porque todos los días nos preparábamos bien temprano, nos íbamos a la casa de un tío y ahí cocinábamos, jugábamos, dominó, porque él tenía cocina de gas y no sé qué. Y entonces, sobrevivimos un poco esos días. Pero, ¿sabes tú? Nosotros salimos adelante en familia. Hoy, ni siquiera contamos con ese caluroso beso y abrazo, o esa presencia familiar. O esa cercanía familiar. Claro, mañana es día del padre. Y entonces, decimos, yo decía, mami, bueno, yo quiero ver a, hablando de los papás de la familia. Y mi mamá decía, no, es que, no, es que no podemos, mira, hoy hubo tantos casos más. Es verdad. No nos podemos reunir, porque hay más casos ahora en nuestro estado. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, lo primero es no saturarnos de información. Entonces, te dejo, te dejo como hipótesis, ¿será que los venezolanos sabemos afrontar mejor las crisis? Porque tenemos una desensibilización sistemática de unos cuantos años con un problema político, social y económico. Bueno, eso es tarea, porque ustedes como investigadores y yo como otra investigadora del área de la salud, pues, algún día tendremos los números para ser más precisas. Una teoría bastante interesante que se aplica también para todos los venezolanos que hemos emigrado y simplemente cambiamos nuestros problemas por otros. Ajá. Pero entonces, ¿cómo mermar esos problemas o cómo volver a la calma para conservar un poco esa salud mental? Es lo, o sea, esto que voy a decir lo podría estar diciendo para las familias de los migrantes. Claro. Pero ahora, como dijiste tú, lo que estamos es cambiando el problema. Entonces, lo primero que digo, por supuesto, es, este, no saturarnos de información si no tiene fuente verificable. No saturarte de información. Y si tiene, y si no tiene fuente verificable, ni siquiera tomarla en cuenta. Claro. Así que casi, ya aquí en mi casa se ponen bravas, mi mamá y mi hermana, porque yo digo, ¿quién lo dijo? Sí. ¿De dónde te informaste? Claro, no todas las cadenas de WhatsApp traen una información verificada. Por supuesto. Y, Rafael Simón. Lo dices en tu micro. Lo digo en mi micro, claro, porque, a ver, ¿no ves? Ahora te mandan una nota de voz. Entonces, la nota de voz ni siquiera dice, no, yo sé que el mercado, el doctor, trabajo en el hospital, no, no, no. Esos empiezan a hablar, te dicen como las noticias más catastróficas que puedes escuchar. ¿Qué te trae eso? Si el paciente me dice, doctor, yo estaba bien, pero después que escuché esa noticia, no pude dormir, se me quitó el hambre, no me dieron ganas de pararme de la cama. Entonces, te afecta. El gobierno, y ustedes son expertos en eso, ¿qué hace el gobierno? Informa una vez al día. Una vez al día nos da un resumen de todo, eso no lo hace solo el gobierno venezolano, eso lo hacen los gobiernos en el mundo. Tienen una rutina para informar. Sí. Entonces, nosotros debemos tener una rutina para consumir esa información y no podemos sobresaturarnos porque eso incide sobre nuestra psiqui. Pero, ¿cómo hacemos, Aikel? Todo el día la gente está pendiente, ay, va a haber toque de queda. ¿Viste que parece que hay toque de queda? Pero, hermano, ¿de dónde escuchó usted eso? ¿Qué autoridad informó? O sea, no tenemos el hábito de escoger una hora para informarnos, sino que estamos pegados a este aparato todo el día y creo que eso nos hace daño en cuanto a que Claro, por eso, pero si eres obediente, si eres obediente y ya, o sea, a veces el paciente viene a mí, Rafael Simón, viene a decirme una pastillita, lo que quieren es una pastillita, pero no siempre. Es una pastillita lo que nos va a resolver nuestro problema de la gestión de las emociones. Muchas veces, simplemente, aquellas personas impulsivas, yo le digo, desconectate. No es que yo le quería arrancar, no sé, los pelos, la camisa, no sé, una mujer, me imagino una mujer celosa, desconectate, ¿sabes qué? Estoy tan brava que ahorita no puedo verte, no quiero hablar contigo, voy a irme a ponerme, no sé, a mí me gusta hacer las tortas, me voy a poner a hacer una torta, cuando termine de hacer mi torta, hablamos. ¿Por qué? Porque, ¿sabes qué? Que cuando tú te emocionas, para bien o para mal, el cerebro inhibe la región prefrontal, que es donde, es el área donde se toman las decisiones adecuadas, donde se proyectan las consecuencias de las conductas. Eso está en la región prefrontal. Cuando se toma una emoción, bien sea la alegría, el miedo o la rabia, para el cerebro, él se autogestiona, la energía. Entonces, para ahorrar energía, él apaga, imagínate tú, que te apagaran la luz en un área para consumir toda la energía en otra área, que sería la amígdala cerebral. Entonces, la amígdala cerebral es parte del cerebro más primitivo nuestro. ¿Y qué hacemos cuando éramos primitivos? Bueno, huir, atacar, paralizarnos, muchas veces nos hacía sobrevivir de un tipo de bestia. Entonces, ese cerebro primitivo es el que va a actuar y vas a ser ineficaz. Entonces, si yo te estoy diciendo, como experta del área de la salud mental, no te sobreinformes. Entonces, si te tienes que salir de un grupo de WhatsApp, porque el grupo es el grupo del terror del coronavirus, salte del grupo del terror. ¡Qué cosa tan buena, chicos! Pase a la sala de redacción, salte de ese grupo de WhatsApp, salte de ese terror. Sí, es del terror. Ahora, doctora, es que el Machado, el programa se ha pasado bastante rápido, pero no quiero dejar de preguntarle sobre el tema de la influencia o cuál es el nivel... Pero vamos a ir a una pausa. ya debemos ir cerrando. Quería preguntarle cuál es el nivel de influencia de la práctica deportiva en casa para mantener una buena salud mental. Mira, súper importante. Todo lo que nos pueda ayudar, Rafael Alejandro, todo lo que nos pueda ayudar. Si a ti te ayuda ponerte a saltar la cuerda, si te ayuda a subir y bajar las escaleras porque hay un edificio, si puedes mirar algún influencer, aquí hay algunos, hay un amigo que tengo, Marco Comenzaña, que todos los días a las 12 tiene una rutina de entrenamiento, entonces ya, yo lo sigo. Yo a las 12 conectaba con Marco para hacer su entrenamiento y si no, yo tengo una bicicleta y entonces le doy a la bicicleta. Mis hijas, por ejemplo, les gusta hacer ejercicio de noche, ellas bajaron una aplicación y están entrenando con una aplicación y hacen cardio, ejercicio cardiovascular. Me decía una persona que me entrevistó a mis hermanas que son muy mayores, están entrenando en casa. Nunca habían hecho ejercicio y las pandemias le han dado la puerta al mundo deportivo. Todo lo que te sirva, si te sirve, no te ayudas. Si te sirven los libros de autoayuda, yo voy a agarrar un libro y me voy a poner a leer porque quiero saber cómo manejar tus miedos, la rabia, la ira, la impulsividad, lo que quieras, los celos, entonces es el momento. Es el momento para hacer todo lo que casi nunca podíamos hacer. Es el momento de ralentizar tu vida. Cocinar, yo en la semana pasada hicimos un pasticho pero hicimos aquí mismo la pasta, hicimos la pasta fresca. Casi nunca podemos hacer eso porque se lleva mucho tiempo hacer la pasta y ahora nos encantó, queremos volver a hacer la pasta fresca. Hemos ralentizado nuestra vida, tenemos la oportunidad de ralentizar nuestra vida y eso nos ayuda, nos ayuda de hecho a nuevas conexiones neuronales o antiguas conexiones neuronales que no las estábamos usando. Es positivo, es positivo para la salud, es positivo para la salud mental, es un momento que mucha gente puede aprovechar para reconectarse con viejas habilidades, el que juega a jerez, el que toca el piano, el cuatro, las maracas, la tambora, es el momento. Oye, qué extraordinario escucharte, he estado en mi mente recopilando todos los asuntos que, bueno, yo en lo interno he estado realizando, bueno, yo la agarré con el cacharro mío que lo lavo como tres o cuatro veces a la semana y lo limpio todo y todo lo demás. Ahora, quiero preguntarte, Iskel, ¿cómo actúa nuestro cerebro para el cambio? Habemos personas muy reacias, que somos reacios al cambio, ¿verdad? Alguien nos tiene que motivar. Ahora, doctora, si le parece... Quiero que tú escuches, Rafael Ángel, este tip. Bueno, vamos a la pausa. Vamos a la pausa. Rafael Ángel, quiero que escuches este tip que ella hace. El cerebro es perezoso, el cerebro se adapta. No, 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 es una cosa espectacular lo de esta mujer. Bueno, al retorno vamos rápidamente a una pausa y al retorno cerramos nuestro programa con la médico-psiquiatra Iskel Machado. Estamos hablando de salud mental. Ya venimos. Ya regresamos con A Ocho Columnas. Continuamos con A Ocho Columnas. Cerramos nuestro programa A Ocho Columnas con la psiquiatra Iskel Machado. Bueno, ¿cómo se puede decir en la participación, Rafael Ángel, internautas? ¿Cómo los llamaríamos? Pero me hacen una pregunta por aquí porque... Ok. ¿Qué ibas a decir, Rafael Ángel? Bueno, no, a todas las personas que están conectadas y los televidentes porque salimos por todas partes. Sí. Así es. Me pregunta por acá una muy conocida periodista Zuliana. Me dice, pregúntale a tu invitada ¿cómo impacta psicológicamente en la persona? ¿Cómo impacta hacerse la prueba de COVID-19? El test PCR. Ah, ¿cómo que te querés hacer la prueba y estás más que asustada? Bueno, esto lo pregunta una televidente. Sí, eso tiene que ver, depende del tipo de persona que se lo vaya a hacer, ¿no? Porque si me preguntaras a mí en lo personal me parecería como una rutina que tengo que hacer. Nosotros estamos expuestos porque vamos al hospital todo el tiempo, así que si tuviésemos la disponibilidad pues cada vez que me dijeran te la voy a hacer yo me la dejaré hacer. no me influenciara para nada, ni para bien ni para mal, es como algo más técnico. Pero si es una persona que es muy ansiosa, si es una persona temerosa, si es una persona de riesgo que tiene un solo riñón, o por ejemplo la obesidad es un riesgo, entonces una persona obesa por supuesto que va a ir con más ansiedad porque sabe que está en riesgo a tantas cosas, tantos factores que podrían añadirle angustia a la espera del resultado. El hecho de que si supieras lo siguiente, yo estaba haciendo una entrevista al alcalde de San Francisco en un mercado popular que tenía y el cristiano en plena transmisión televisiva y bueno y ahora vamos a hacerle una prueba de COVID a Galicia. Mira chica, a mí me temblaban las piernas, yo sé, a mí me han dicho que tú te has cuidado mucho, que tú eres de los más pesaditos que latían el radio. Así es, así que y sentí mucho miedo, sentí miedo al momento y decir, bueno, si yo salgo positivo aquí, se va a enterar todo el mundo por la televisión y todas las personas que estaban. Es decir, que si hay alguna forma de miedo a la hora de estas pruebas. Mira, hay una influencia, fíjate lo que tú acabas de decir, ¿no? Si yo salgo positivo aquí, se va a enterar todo el mundo y tú sabes que como tenemos miedo al contagio, entonces tendríamos, seríamos entonces una persona no grata por televisión. Claro. Eso te predispone. Yo en estos días veía los casos más emblemáticos de homicidio en Estados Unidos y había un caso de un muchacho que lo llevaron a la... Era un programa de citas. Entonces, alguien le llevó una cita a él que lo esperaba en el programa porque estaba enamorado de él. Pero quien lo esperaba en el programa no era una mujer, era un hombre. Y ese muchacho asesinó al hombre luego. No lo asesinó en el programa, lo asesinó luego, a los días del programa. Entonces, bueno, se hicieron muchas evaluaciones. Había unas personas que evaluaban el rostro del muchacho cómo quedó cuando se le reveló en público con 30 millones de personas mirándolo que quien estaba enamorado de él era otro hombre. Él se sintió ofendido, sintió vergüenza, sintió que iban a pensar que él era también homosexual y él no era. Él se declaró heterosexual. Pero en el programa trató muy bien la situación. Entonces, ¿qué fue el detonante? La vergüenza pública. Entonces, por supuesto, en el caso que tú hubieras salido positivo, la espera debió ser horrible porque iba a ser público tu diagnóstico. Sí, sí. Fueron segundos terribles. Y sí, influye porque no queremos tener una enfermedad que la gente no piense que yo soy riesgo en su vida. Sin embargo, yo le digo a mis hijas y le digo a todo el mundo, mira a todos como si todos están contagiados. ¿Por qué así no se les acercan tanto, no los besan? Imagínate, nosotros somos caribeños. Somos, abrazamos a todo el mundo, besamos a todo el mundo. sin el contacto físico es una costumbre, es cortesía. Muy querendones. Ahora vamos a tener que usar ropa que diga te quiero aunque no te toque. Yo necesito un cartel. Te quiero aunque no te toque para que la gente no diga que odiosa es la doctora. No, es que es un deber besarnos, abrazarnos en este momento. Hay un estudio que leía en estos días que decía que el contacto no importa el contacto, lo que importa es el tiempo de exposición. Entonces, yo me imagino, a ver, si yo vendo frutas y me estás pagando las frutas que te vendí y yo o tú teníamos COVID, ahí no va a haber riesgo. Como si tú y yo estamos cenando y pasamos dos horas uno frente al otro. es decir, que lo más determinante aparte del contacto es el tiempo de exposición. Ese es un prototipo, eso es un prototipo de la franera que se va, que habrá que hacer doctora. Sí, sí, es de verdad, es definitivo, unos habladores. Te quiero, un beso, un abrazo. Entonces, como si estuviéramos ahora vamos a estar en un mundo virtual todo el tiempo. Hay un montón de teorías, hay gente que dice, no, esto lo tramaron para que usáramos más todo el mundo virtual y dejemos de estar cerca y besarnos y abrazarnos para enfermarnos. Mira, la razón por la que sea, tenemos una pandemia, es mundial, por eso se llama pandemia, es decir, que hay una enfermedad que está en este momento en casi 200 países que está produciendo, ¿sabes? No teníamos inmunidad para esa enfermedad. No estábamos preparados para una situación. No estábamos preparados. Es muy contagiosa. Ningún país, o sea, esto ya, porque, por ejemplo, aquí en Chile hay demasiadas teorías conspirativas sobre el coronavirus, pero la realidad supera cualquier teoría y esto es algo para lo que no estaba preparado nadie. Nadie, ni los países desarrollados, ni los subdesarrollados, ni los que tienen crisis, ni los que no, pero hay ciertas conductas que han cambiado según los países y según alguna zona y esto lo linkeo a la pregunta que dejó Alicia en el segmento anterior sobre nuestra resistencia a los cambios. Marcaibo es una ciudad, por ejemplo, que yo siento desde el exterior que todavía no cree 100% en el coronavirus, que está reacio a adoptar las medidas de forma más radical para lograr, por ejemplo, ya contener el brote, porque Marcaibo es la ciudad donde está el brote más importante del país. Y me parece que una parte tiene que ver con la conducta del ciudadano que tiene otras prioridades que la de una pandemia. Doctora, ¿por qué esta resistencia psicológica a este cambio en medio de esta pandemia? ¿Por qué le cuesta tanto al Maravino llegar y cambiar su rutina en medio de toda esta situación que estamos viviendo? Si siempre hacemos resistencia a los cambios porque somos, nosotros somos personas dadas a la cotidianidad. Nuestras conductas usualmente son o ritualistas, rutinarias, ¿sabes? Entonces, tienes toda una programación y cuando te cambian tu rutina, entonces, te opones en un primer momento y el cerebro hace un berrinche el cerebro es como un niño y él, si tú no lo ayudas, si tú no lo diriges, él va a hacer lo que le da la gana, como la atención, ¿sabes? Estás en clase y de repente suena un teléfono y te saca de lo que tienes que, el teléfono no es tuyo, pero sonó y llegaste. Abren la puerta y todos volteamos. O sea, todo lo que emita sonidos, luz y movimiento, el cerebro le gusta desde que nacemos. Por eso los móviles para los bebés, todos esos juguetes que tienen música, que tienen luz, que tienen, desde que somos bebés nos atraen. Entonces, claro, como nuestro cerebro es así, fácil de atraerlo, fácil de manejarlo, por eso es que yo digo, vamos a ordenarle hábitos positivos. Ciertamente nos resistimos al cambio, ¿ok? Pero, una vez que el cambio llega y que es ineditable, también el cerebro está preparado para adaptarse, para adaptarse y sobrevivir. Porque lo que le importa es él estar cómodo, él busca su comodidad. Tú ves que hay gente que dice, ay, pero está en negación. los mecanismos de defensa. Bueno, porque el cerebro necesita sentirse bien y si para sentirse bien tiene que hacer una negación, que es lo que podría estar haciendo parte de la población, no cree, el coronavirus no es el coronavirus, eso es que el gobierno no tiene gasolina y nos dice esa mentira, pero no, nada más basta con que tú vayas a la Organización Mundial de la Salud, te metas en su página y tú mire las estadísticas. No importa si aquí hay, si la estadística es real o no, si el gobierno dijo que son 100 y son 200 o son 20, hay y tienes una posibilidad de contagiarte y la única forma con la que tú te puedes cuidar es evitando lugares donde te puedas exponer, solo vas a ir a suplir tus necesidades en cuanto a la comida de tu casa, ¿sabes? Eso, de resto no hay justificación para estar en la calle porque te predispones y eso va a hacer que mayor, o sea, que haya mayor contagio, mayores focos de contagio, pero entonces no, hacen unas fiestas, se fueron a los roques, sí, nosotros, nuestro problema básicamente es las fronteras, claro, ¿ok? Y teníamos el foco de las pulgas, de un mercado donde no había ningún tipo de conducta para prevenir la enfermedad porque somos, bueno, todos estaban en negación, no me importa, eso es una mentira, a mí no me va a llegar, yo no me voy a morir, pero tú estás en contra de qué, en contra de la ciencia, en contra de la noticia, quieres creer esa mentira, pero eso nos pasa, muchas veces hay gente que está casada con su agresor y no se da cuenta y todo el mundo lo sabe, menos ella o menos él, porque estás en negación, entonces es importante de verdad que yo digo, bueno, mira, todos podemos aprender, todos podemos adaptarnos, no tenemos, yo sé que es una, para mucha gente es desesperante estar en su casa, ahora nos quitaron directivi, entonces ya no tenemos ni siquiera, sobre todo, ¿sabes? Mi mamá le ha pegado porque ella se distraía y ya ahorita, bueno, nada, mami, con el celular, con tus datos, bueno, nada, con el celular, con tus datos, ya está adaptada, ya está mejor, pero estaba brava la primera semana, porque así es el cerebro y luego del berrinche, él se va a adaptar, como los niños, igualito, lo que tenemos es que nosotros mantenernos firmes en cuanto a las decisiones que tomamos los líderes del hogar, en esta casa no se sale y no se sale, no se sale, no se sale, no se sale, hasta que se adaptan, hacen la tarea en la mañana, no quiero verlas amanecer y se adaptan. Perfecto, oye, me encantó esa frase maracucha, berrinche. El cerebro también hace berrinches. Bueno, qué fenomenal, hay que, hay que, hay que informar a Rafael Ángel qué significa esa palabra, ese muchacho no sabe lo que significa esa palabra maracucha, Rafael Ángel, berrinche. No, claro que sí, claro que sí, claro que sí. Sí, ¿no? Ah, ok. Rafael Ángel. Sí, finalmente, escúchame lo siguiente, estábamos viviendo muchos padres con nuestros hijos fuera, bueno, la tristeza y todo lo que conversamos en nuestro primer programa. Ahora bien, ahora, la pandemia nos mandó a todos para la casa, a los papás aquí, a los hijos fuera. ¿Cómo, digamos, crees tú que esta circunstancia nos ayudaría como terapia a nuestros padres a enfrentar la ausencia de nuestros hijos? Segundo, ¿cómo manejar la terrible situación de muchas familias que ven regresar a sus hijos o a sus familiares derrotados, enfermos, pasando muchas penurias para regresar a su país? Son dos, dos, dos mundos, dos opciones que me gustaría que tú nos comentaras finalmente cómo manejarlo a los que les toca vivir una vida. ambas cosas son sumamente difíciles. Yo no diría que la pandemia nos va a ayudar a soportar que mi hijo está afuera porque igual sigue estando afuera, pero si yo tengo un proyecto con mi hijo, como el que hoy veo que tienen, Rafael Ángel y Rafael Simón, entonces, eso es lo que sí te va a ayudar a soportar la distancia. el proyecto en común, no es en sí la pandemia. Ah, que la pandemia indirectamente te hizo una reorganización de tus sistemas, este caos, sí, pero tú te hiciste un plan. El papá que no tenga un plan con su hijo va a seguir en el dolor. Si no tienes un proyecto o un plan vas a seguir sumido en la tristeza porque ahora estás solo y confinado al encierro. Yo le digo tiempo de resguardo, no le quiero decir encierro ni aislamiento si no estoy resguardada porque las palabras sabes que tienen una resonancia emocional y me ponen, me puedo poner como yo también susceptible. Y con el punto de esos otros papás o otros familiares que sabemos que nuestros sobrinos, que nuestros primos, hijos, se están devolviendo y viven en este momento imagínate la crisis de pasar por una, por otra y por otra frontera sin saber si los van a dejar transitar o no con pocos recursos, propensos al contagio, tantas cosas juntas, creo que eso es sumamente desesperante. Creo que solo podría apelar por los recursos emocionales de cada uno de nosotros, la compasión, la solidaridad. Es un momento donde escasean los recursos económicos, pero hay algo que no necesariamente tiene que escasear en nosotros, que son los recursos emocionales, los valores. Y si tuviéramos gente más compasiva, más generosa, más solidaria, fuera más fácil incluso el retorno. Esa gente que le importa el caminante y que dice aquí tengo un vaso de agua, aquí en esta mesita voy a dejar pan para los venezolanos que pasen. Estas frazadas no las necesito, estas almohadas las voy a dejar aquí para eso, solidaridad, eso necesita el mundo para que sea menos, menos rudo vivir ahorita en este mundo. Bueno, Esquel, qué maravilloso, qué dolero escuchándote todas estas reflexiones tan importantes por estos tiempos de coronavirus. Para nuestro próximo programa, por supuesto, vamos a conversar sobre el tema del éxito. Me senté a ver por Netflix la historia de Sigmund Freud junto a mi hija Andrea Victoria Galicia. Recibí una metralleta de preguntas y bueno, tambalé, no pude contestar un montón de ellas porque quise, tuve la intención de hablarles a ellas, a mi hija, del yo, del super yo, del consciente, del subconsciente, de la teoría pues del psicoanálisis, hablarle, imagínate, a una niña de 16 años sobre el conductismo y todas esas cosas complicadas. Yo, teniendo la oportunidad de entrevistarte a ti, fue una necesidad de mi padre. Así que, en nuestro próximo programa vamos a conversar esto y vamos a hablar del éxito. ¿Cómo tener éxito fuera de Venezuela? Fuera de tu país y dentro de tu país. aunque está atemperado el ánimo de muchos jóvenes en irse, qué bueno es actualizar la receta del éxito. Sí, me gusta, me gusta ese tema. Por supuesto, el tema del super yo y del ello, del psicoanálisis es otro programa y el tema de los adolescentes es otro programa porque te voy a decir que es el momento más rico del ser humano, es la adolescencia, es el momento donde las mayores obras de arte, musicales, de la humanidad, las hicieron adolescentes. entonces es un momento donde más bien tu hija va a entender más más de lo que en alguna vez en su vida va a poder entender cada cosa que le expliques. Bueno, gracias Aikel, te agradezco la gentileza de esta visita al programa, me encantan esos micros de radio que los escucho todos los días ahí al ladito de Ramón. No, qué bueno y supieras que ustedes tienen supersintonía porque me me escriben, me llaman, te estoy oyendo, aquí estás en el carro, o sea, la verdad que el programa ese ronca los motores en Maracay, el estado Zulia, pues. Así es. Felicidades. Un abrazo, un beso para ti, mi corazón y mis cortas manos te abrazan. Un besote y un abrazo, feliz noche a mi dos Rafael. bien doctora, muchas gracias por estos minutos con nosotros, ¿dónde la puede ubicar la gente en redes sociales que esté interesada en una consulta con usted? Y bueno, muchas gracias por estar con nosotros en el programa. Sí, Rafael, yo soy bien activa en Instagram y me pueden conseguir como DRA Machado, DRA Machado, es abreviado de doctora. de allí sale todo el material para el resto de las redes. Estoy en Twitter, estoy en Instagram, estoy en Facebook, en Snapchat, en Pinterest, en TikTok. En todas, en todas. Pero todo nace en Instagram, pero todo nace en Instagram, es mi red favorita. Y por supuesto que las consultas es una chica 2.0 Rafael Ángel. Bien. Sí, sí, y ávida de aprender. Yo uso a mi adolescente para que me enseñen lo más nuevo. ¿Hasta cuáles son los stickers de modas? Le pregunto a ellas. Bueno, si ya usa TikTok, está, digamos, a la vanguardia de lo que son el uso de redes sociales. TikTok, una red social furor, sobre todo en Estados Unidos. Bien, doctora Iskel Machado, muchas gracias nuevamente por estos minutos en el programa A Ocho Columnas. A mí no me queda más que invitarlos a que se suscriban en el canal de YouTube, a que nos sigan en Facebook y en Instagram y en Twitter también donde estaremos publicando este programa. Así que la invitación es a que sintonicen el canal de YouTube y no se pierdan toda la información y todos los programas que estaremos publicando en este nuevo medio. ¿Dónde está la noticia? ¿Está Galicia? Más vale creer en Dios que en hombres poderosos. El Señor bendiga sin límites al pueblo venezolano y mundial y te recuerdo que Galicia es noticia en nuestro canal de YouTube Rafael Galicia TV bye-bye. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!